Música Contar historias es muy importante, pero siempre que esas historias trasciendan de la anécdota y que tengan una traducción hacia problemas universales. Lo contrario sería simplemente una narración anecdótica de algo que puede tener más o menos interés según la calidad literaria, pero para mí eso no es periodismo. Evidentemente es una alimentación, una retroalimentación que también es interesante, porque en el periodismo tendemos a veces a cubrir un tema y a dejarlo ahí cuando ha pasado y no a dar los seguimientos. Entonces la ventaja es que muchas veces el domingo y el diario pueden tener una conversación y enfocarlo de diferentes maneras, una misma cuestión. Creo que el periodista es el medio a través del cual se informa a la gente. Entonces que el periodista, hombre, a lo mejor hay situaciones excepcionales en las cuales te puedes poner como testigo, pero ya estás siendo testigo y tú no importas, lo que importa es la historia que estás contando. Entonces sí, realmente me doy cuenta, y también en periodistas jóvenes, que hacen reportajes en situaciones a lo mejor de conflicto. Entonces parece que el protagonista es el periodista y lo que le pasa, cuando realmente al lector eso no le interesa. Y creo que esto es una cosa que se tiene que ir cambiando. Te digo, se puso de moda, quizás, no sé, para llamar más la atención de los lectores, pero francamente, yo por ejemplo, un periodismo modélico que para mí es la revista The Economist, las crónicas no están firmadas.